que tal amigos o amigos chuchín en un vídeo más para el canal como pueden ver una nueva aventura pescando en calla los bases, las lobinas yo no sé nada de esto estoy aprendiendo el martes venimos hoy es jueves vine con Martín y Manny como les digo estoy aprendiendo no sé nada de esto esperemos en Dios nos vaya bien el martes solo tuve una captura y Martín tuvo otra muy buena este vamos a ver cómo nos va hoy estamos aquí en el elgro en el bus a ley que le llaman este nada en mi kayak un día se los voy a les voy a hacer un review del kayak muy divertido una experiencia muy bonita vamos a ver a ver cómo nos va como les digo vamos a vamos a aprender vamos a usar este los superflu andan arriba del de la hierba hay mucha hierba el agua está muy bajito vamos a ver cómo nos cómo nos trata esta vez y nada gracias por seguir mis vídeos por comentar por darle like gracias por su apoyo y nada vamos a esperar a Manny y a Martín que ya vienen para entrar al agua y a ver qué sorpresas podemos tener y ahí subimos el vídeo ahí está ah se soltó olvidaron ah se soltó olvidaron ah se soltó olvidaron así Jacob y ahí está Gracias por ver el video 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 Este está grande señores Este está bueno Este está bueno Este está bueno Aparece Y se soltó Buen animal Mira Y se soltó 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 Allá Martín agarró uno también Está complicado esto Aquí está señores ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Uff! Queridos señores Vamos a ver qué sorpresas tenemos Aquí A ver si no son todos Aquí está Aquí está Aquí está mis amigos Está pequeñito pero Otro más para la cuenta Ahora Ahora tocó con el superflu Superflu Aquí está miren Aquí está miren Con este mero Gracias ¡Gracias! ¡Uno más! Ahí la llevamos Ahí la llevamos Vamos a seguir Ahí está el otro ¡Vení! Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Vamos por el Ahí la llevamos Vamos por el Aquí la hierba Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Mira Mira que se lo jala Ahí la llevamos 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 ¿Cómo cansa la hierba? La hierba es la que anda ¿Cuántos llevas ya? Cuatro, ¿no? Cuatro Cuatro y tres escapadas Y acá se chispaba, mira Y los que faltan Sí, ¿no? Sí, ya estaba suelto Sí, ya estaba suelto Ahí está ¡Té! ¡Gente acá! Aquí está, miren ¡Para que digan que no ha repetido! ¡Catorce! Sí, ¿eh? ¡Catorce! Ahí está el cuarto Estirando y liberando No se puede quitarme Ahí está, güey No me voy, ve No se va a poder ¿Ve? ¿Ve? A ver ¿Lo está grabando? Sí Ahí quedó el otro Ahí quedó el otro Ese blanquito Ese blanquito Y lo iba a cambiar ahorita El matador No, no, no Estoy dejando un plomo No se va a poder No se va a기 No se va a poder